Hoy es un día especial. He conseguido experimentar el amor desde distintas fuentes. He recibido amor de mis amigos, de mis amigas, de la familia y del mismo universo. Incluso he recibido amor desde mi propio interior. Estas palabras no expresan lo que hoy siento en mi corazón. Doy las gracias por esos regalos tan maravillosos que he recibido. Hoy sonrío y me siento mejor. Estoy contento y soy feliz porque he recordado en mis propias carnes la esencia del amor. Tal es la sensación que se me han puesto los vellos de punta. He recordado que el amor nace en el interior de cada alma y he recordado que ese amor puedes brindarlo hacia los demás como un regalo desinteresado y lo que es más importante. Ese mismo amor que nace en tu interior puedes regalártelo a ti mismo porque el amor da la felicidad y nosotros somos fuente inagotable de amor. Por eso, busca en tu interior la satisfacción con tu propio ser y encuentra el amor que tienes reservado para ti. Esto va a traer felicidad y bienestar para ti y los seres que te rodean tus seres queridos. Por ejemplo, si busco dentro de mi corazón amor y me lo ofrezco, entonces seré más feliz y podré regalar más amor a los demás para que conozcan esta misma felicidad. El amor da la felicidad y nosotros somos fuente inagotable de amor. El amor va más allá de enamorarse. El amor es una gran filosofía de vida. Por la gracia natural, ámate y ama a los demás. Si todos lo hacemos, hoy yo te prometo que el mundo será mejor. Gracias por escucharme. Recuerda que todos somos uno. Yo soy otro tú. Un saludo camarada, comparte este vídeo y regala amor a tus seres queridos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.